Buenos días, como ven en los videos previos ha sido unos días muy complicados porque pues mi niño se enfermó en navidad y pues uno como papá verdad siente feo, que no esté disfrutando, que esté de por sí, que esté enfermo pero pues luego en esos días pues es peor, pero ya es martes hoy, ahorita lo que voy a hacer es limpiar lo que quedó del fin de semana, bueno prácticamente del domingo y ayer, porque pues ya ayer casi no se hizo nada más que andar recogiendo poco a poco y ahorita es lo que voy a hacer, voy a recoger todo lo que quedó, entonces acompáñenme a limpiar lo que quedó de navidad tengo que lavar, lo que es, a ver si se ve bien, unos brasieres y choninos que me compró mi esposo de Eri y sábanas aquí pues quedan algunas cosas allá, también pues lo que son los cojines la mesa se quedó con cosas, con regalos y la cocina pues no está tan mal, pero hay cosas por todos lados empecé barriendo la cocina porque no me gusta entrar y sentir o ver basurita entonces usualmente es lo primero que hago diario, después fui a arreglar el sillón a doblar las cobijas, acomodar los cojines, ya viendo la sala bien acomodada como que me anima a continuar más y pues me relaja un poco porque pues ya se ve bonito después empecé a recoger lo que quedó de los regalos del niño, a destruir cajas para reciclar a doblar lo que va en la mesa, porque todos los adornos de la mesa se quedaron en el piso empecé a arreglar esas cositas, mi niño como él me estaba ayudando a recoger unos carritos que tenía ahí tirados según yo andaba grabando aquí recogiendo y todo y... no como ven estoy recogiendo algunas cosas, escogiendo las cajas que se van a ir a la basura y guardando las demás cosas en caja que sí me voy a quedar prácticamente recogiendo todo lo que se quedó en la mesa y ahora es tiempo de recoger la cocina, ahorita voy a sacar la basura, ponerle la bolsa nueva y recoger todas las cosas que quedaron encima y el piso y ¡Nomina! Ahora voy a desinfectar todas las superficies. Ahora voy a desinfectar todas las superficies. A mí me gusta mucho el jabón de Dawn en forma de spray. Siento que los limpia muy bien, quita muy bien la grasa. Vi una receta de cómo hacer este jabón. Entonces lo vamos a estar haciendo y lo vamos a comparar a ver qué tal en uno de estos videos que viene. Y si lo han hecho o si lo usan, déjenme saber. Después de limpiar la cocina, me fui a la sala a doblar un poco de ropa con mi niño. Esa fue la primera lavadora y lo que él estaba enseñando de conmigo, doblé la ropa y la guardé. Y disculpen la voz, pero ya es tarde en el momento que estoy grabando este voiceover. Y la verdad es que ya estoy un poco cansada. Y como pueden ver, seguir doblando ropa porque es día de lavar ropa. Especialmente después del fin de semana festivo y mi bebé volvió al estómago con la medicina. Bueno, para no dar más detalles, había ropa que lavar. Y ahorita estoy, de hecho, doblando la ropa de mi niño. Y van a ver que voy a ir a acomodarla en su clóset. Disculpen lo que ven arriba del clóset. Yo sé que no es lo más bonito. Pero esa ropa que vendo mía que ya no ocupo. Hay mucha ropa que luego no uso. O no uso mucho, muchas veces. Tal vez dos, tres veces. Entonces la pongo en línea y la vendo. También la ropa de mi bebé. He vendido alguna, pero ahorita la estoy guardando para ver si le queda a un sobrinito. Les cuento, mi niño está un poco mejor. Todavía sigue enfermito, pero pues, bueno. Ahorita en su siesta, la verdad, no durmió muy bien. Yo creo solamente como media hora. Y se despertó entre esa media hora. Entonces, pues vamos a ver. Entonces, siquiera en la noche ya durmió un poco mejor esta noche. Y esperemos que ya mañana todavía amanezca mejor. Hoy no vamos a ir al gimnasio, pero para quedarnos y pues obviamente, verdad, cuidar de él, que se mejore. También mi esposo ya está sintiendo mal. Yo, gracias a Dios, no, todavía no. Espero que no me vaya a enfermar, pero... Ay, pues quién sabe. A ver qué hace este bebé. Hola, mi amor. ¿Qué haces, bebé? Oh, con sus carros. ¿Te traigo tus carros? ¿Sí? ¿Quieres jugar con sus carros? ¿Voy por ellos? ¿Sí? Ok, ahí voy por ellos, ¿ok? Ok, mi niño está escuchando un poco de música. Entonces, en lo que él hace eso, voy a guardar la ropa que ya doblé. Vamos a ver si se puede aquí. A ver, mi amor. Mañana yo creo que tengo que hacer como que una mini depuración de ropa. Entonces, mañana estaremos haciendo eso, yo creo, porque hoy no voy a tener tiempo. Y sería todo por este video. Muchísimas gracias por acompañarme si llegaron hasta aquí. Espero les haya gustado el video. No olviden de suscribirse, de darle like y síganme en mis redes sociales para podernos comunicar más. Y espero que nos veamos en el próximo video. Bye.